Judit, ¿qué comes? Mi desayuno Hola Mireia, ¿qué haces? Pues desayunar mis bols de cereales que dicen que tendré una silueta 10 Pero si es el de toda la vida Hombre, pero por ejemplo, ¿lleva masa madre? Uff, creo que no Bueno, no lo sé, a lo mejor sí ¿Y el color de harinas integrales o harinas blancas? ¿Pero te has parado a pensar si los cereales con leche son lo mejor que hay para ti? No sé, yo quiero cereales y punto Vale, ¿y está lleno de color el desayuno? Sí, porque es rosa ¡Sí, no! A ver, miramos los ingredientes y ahora me dices Léelos, léelos tú misma De chocolate encima, súper buenos Mira, los ingredientes pone, pues mira, copos de cereales Y encima pone cereales de trigo integral ¿Ves? A ver, ¿y qué más pone? Pues nada, pone azúcar, jarabe de azúcar moreno Acidulante, ácido cítrico ¿Tú nos has dicho que querías solamente cereales para desayunar? Estos desayunos sí que son más reales ¿Qué te parecen? Wow, eso tiene mucha más buena pinta Pues los probamos Te huele mucho mejor Y como hemos visto, no es nada difícil ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Probar de hacer los desayunos limoneros con bowls ¿Qué proponemos? Bueno, vale, pero tendré la silueta 10 Ay, Miriam, estos jóvenes de hoy en día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!